Muy buenos días, sean todos bienvenidos, miren, como siempre aquí solita, pues hoy tengo ganas de prepararme unas crepas con muy pocos ingredientes, saben que lleva pocos ingredientes, hoy solo voy a hacer una taza de harina, lleva una taza de agua, lleva un solo huevo, una cuchara de aceite y ustedes saben que lleva leche, verdad, pues aquí le vamos a poner la leche, lechera, empecemos con la taza de agua, para poder disolver a la lechera, lechera condensada, así, así me gusta a mí, pensaba hacerlas con Luca, porque a él le gusta mucho hacer postres, pero pues Luca ya no está, Luca se fue, luego las haré con él, para que él aprenda cómo hacer las crepas, miren, aquí está ya esto, vamos a agregarle una cucharita de aceite vegetal, vamos a agregarle el huevo, ay, soy rara, a mí no me gusta el huevo, yo no como huevo, miren, por eso, es el ombligo del pollito, pero ahorita lo vamos a pasar por un sedazo, un colador, para que no lleve la crepa a ese ombligo, huevo, esa membrana, no sé qué sea, pero ahí está, por eso mi mamá, yo no comemos huevo, ay, disculpen lo que les digo, pero hubo un tiempo que yo tenía una incubadora y incubaba pollitos y, ay, ese es el ombligo, a lo mejor soy ignorante, pues, pero no me gusta el huevo, y no me gustan las tortillas de maíz, a mí me gusta lo dulce, a mí me gusta, ay, espero un dios y no me di el diabetes, pues, bueno, vean, aquí está esto, vamos a pasarlo por el sedazo para que se quite esa, el ombligo del huevo, ya disolví bien esto, porque ya nada más es agregar la taza de harina, vamos a pasarlo por un sedazo, aquí tengo ya el sedazo, vamos a pasarlo aquí, para que quite todo eso que no me gusta, así, ahí está, sí, miren, ahí está, qué cosas, ¿verdad?, y vamos a llevarlo otra vez para acá, qué ideas las mías, pero así me las comeré más a gusto, ahí está, vamos a poner la taza de harina, déjenme limpio aquí, así, ahora vamos a agregar el harina, vamos a mezclar muy bien para empezar a hacerlas, que esto ya, este líquido ya está, y está perfecto, vamos a hacer esas crepas rellenas de nutella, de dulce de leche, de, también las voy a preparar con su toque de mermelada de fresa, pues, ahí va ya, hasta como debe de estar, vean, vamos a mistiarlo bien, así de fácil, se hacen estas crepas, las crepas de toda la vida, está lista, ya no tiene grumos, empecemos, vamos a mantecar este artefacto, porque aquí las voy a hacer, vamos a ver qué tal me salen, así, que giren, necesito que venga hasta acá, una vez su, su manteca, ahí está, déjenme limpio mis manitas, ya, ya terminó su, su tiempo, ahora vamos, a ver qué tal, con este cucharón, nombre sea de Dios, vamos a ver, qué tal, me salen estas crepas, vamos a balancearlas bien, ahí va, ahí está, primera vez que la hago en, en esta, en esta máquina, vamos a ver qué tal, que me limpio, aquí va, y va dorando, ahí va, perfecto, porque le puse para que, por arriba, la cueza y por abajo, ahí va, ahí va quedando, pues esta crepa ya está, vean, vamos a retirarla, para ponerla en siguiente, vean, quedó perfecta, vamos a agregar, vamos a agregar, el siguiente, así, vamos a terminar, sí, dos, dos crepas, una para Juan y una para mí, ahí está, ahí está, pues en lo que la otra crepa está, vamos a rellenar esta de dulce de leche, así, dirán que es mucho dulce, pero pues, a veces se necesita, necesitamos el dulce, aquí está, así, vamos a hacerlo, tipo chimichanga, aquí tenemos la primera, este es de dulce de leche, vamos por la siguiente crepa, ya está, vamos a retirarla, así, vean, guau, aquí tenemos la segunda crepa, la mía y la de Juan, a Juan le gusta con Nutella, vamos a ponerle este chocolate de, de avellana, no sé que sea, vean, así, es lo máximo el postre, como les digo, a mí me encantan los dulces, vean, así, 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 y así, esta está calientita, vamos a agregarle, esto, así, y, pues, el toque final, esto, pues, voy a disfrutarlo, gracias por acompañarme, en este nuevo, y delicioso, y lo máximo, de estas crepas, las crepas, de toda la vida, vamos a partir, vean, vean, qué deliciosura, gracias, por acompañarme, y, 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 y,